Música Seguimos acompañándote en esta mañana y ya le damos la bienvenida al diputado nacional Miguel Nani que nos acompaña también en esta jornada hay un montón de temas para hablar, algunos propios del partido porque finalmente se han dado las elecciones la semana pasada con el resultado de mantenerse en toda la provincia, mantener la conducción ¿Cómo estás Miguel? Gracias por venir Mabel, muy contento de estar acá nuevamente con vos, ¿cómo andás? Bien, muy bien, bueno, ¿cómo ha sido todo este proceso? porque además ha estado teñido por muchas opiniones, sobre todo de las otras listas por algún proceso judicial también, por algunos que denunciaban que no les permitían o que no les daban los mismos requerimientos para poder participar de la elección Mirá, la verdad, a ver, dos cosas, en primer lugar ha sido un mes de agosto muy lindo para nosotros porque hemos renovado autoridades nosotros veníamos... Sí, de procesos largos, de intervención Sí, a los tumbos, a los tumbos y la verdad que tuvimos el año pasado que nosotros llegamos con una impronta nueva, joven y gente que no venía de la política a insertarse en el radicalismo vivimos un proceso hermoso de renovación y pasó así, renovamos autoridades, gracias a Dios, con mucho esfuerzo la provincia entera prácticamente se encolumnó y quiso que yo siga presidiendo el partido radical a nivel provincial y tenemos además 59 distritos, o sea 59 municipios, nos faltó uno de los 23 departamentos, de los 59 municipios la verdad que tuvo todo en orden y acá en la capital simplemente hubo algunos chiporroteos, típicas escaramuzas de estas cuestiones internas, pero a ver, se han dicho muchas cosas no sé si valen la pena ya aclarar a esta altura Mabel a veces siento que sí porque si no quedan en el aire y después son tenidas como ciertas pero la realidad es que, a ver, hay un reglamento y lo que hicimos el partido radical lo que tenía siempre era que vivía de procesos de intervenciones ¿por qué? porque no respetaba su reglamento, su carta orgánica lo que hicimos es, como hace dos años yo me sometí a rajatabla a respetar nuestra carta orgánica otra gente quería que se le haga privilegio o que se adecue o se adapte el programa electoral a las espaldas de algunos o no puede ser gracias a Dios hay una junta electoral, pero además de eso está el juez federal custodiando el proceso, entonces se pidió que se repete a rajatabla nuestro reglamento, el juez cuando intentaron judicializar el juez federal que era máxima autoridad independiente dijo vayan a competir con estas reglas y hay quienes se animaron otros que no y los que se animaron a competir hay una lista ganadora en el capital y otras que no y yo la verdad Mabel es que no competí con nadie y nadie se presentó del otro lado, después decir que... claro, dentro a nivel provincial, ahora digo esto de retener capital y más allá de todo lo que se habló, porque eso también empaña la elección ante la gente por ahí que no pertenece a la Unión Cívica Radical o que no conoce las internas que pueden haber entre las listas también le quitan esta cuestión de la legitimidad por eso me parecía igual apropiado preguntártelo para que la teleaudiencia también lo tenga por aclarado Sí, Mabel, a ver, eso a mí me parece importante aclararlo porque siento que nosotros hicimos las cosas transparentemente de hecho uno no puede, vos cuando te sometes a un partido de fútbol y te metes, no sé, 8 o 7 goles cuando te llenan la canasta, como decimos nosotros no le podré echar la culpa al árbitro, esa es la realidad acá pasó lo mismo, en Capital que fue el único distrito donde fuimos a elecciones, obtuvimos un triunfo contundente contundente, no hubo, a ver, una mesa impugnada También se habló, bueno, de que el gobierno provincial había puesto todo a disposición lo que se ha venido haciendo también desde el año pasado de alguna manera, diciendo que se habían metido y que habían terminado interviniendo en la elección para que ustedes se queden también con Capital Los radicales somos, los afiliados radicales somos gente bien rígida decir que se metió tal o cual sector de otro partido lamentablemente es común ya, que el otro adversario te ataca de que a vos te ayuda tal o cual del justicialismo es una verdadera locura sobre todo porque una elección tan chiquita, entre amigos yo siempre la descalificación es así o esos abrabios ni siquiera los contesto yo digo, uno viene a poner en la política una historia coherente de vida viene a ofrecerse a la sociedad humildemente estamos haciendo esto con nuestras virtudes, nuestros defectos queremos reflotar este partido yo lo he dicho muchas veces, Mabel, no para que los radicales tengamos la banderita que flamearla sino para que se lo ofrecamos a la gente que está del otro lado, que diga miren, acá no tan solo en Salta existe el justicialismo como partido político o como única posibilidad acá estamos nosotros entonces me parece que las elecciones pasan y hay que saber ganar y saber perder hay que ser en el triunfo hay que ser humilde y en la derrota hay que ser también humilde pero además de eso saber aceptar la derrota no se puede ser tan mal perón ni siquiera acatar la derrota entonces me parece que yo me parece que estas cositas tan pequeñas no apañan lo lindo que es que es eso sí, la recuperación del partido y también el posesionamiento porque digo han reflotado una estructura que estaba devastada lograr aunque vos también decías en algún momento no es la finalidad ocupar cargos pero sí también poder activar de nuevo la Unión Cívica Radical totalmente, Mabel ¿sabes por qué? porque, a ver no tan solo debe existir el justicialismo en Salta hoy el radicalismo creo que tiene las condiciones de competitividad para pelear una elección de igual a igual al justicialismo en Salta porque antes nosotros no existíamos vos te ibas a Orán, a Tartagal a Joaquín B. González donde ya no existía con mucho esfuerzo en tan solo un año paramos el partido radical en toda la provincia de Salta que creo que es lo que vale en realidad entonces me parece que incluso yo convoco a los otros sectores que por ahí no comparten lo que uno ha hecho en este corto tiempo digo hay que ponerse a trabajar todos juntos entonces esa es la clave acá es un partido hermoso la política tenemos que dotarla de esa buena fe que tiene el ciudadano común que está del otro lado que está faltando entonces pelearse tan ciegamente cuando sobre todo afuera los problemas cotidianos Mabel son abrumantes hablar de linterna y pelearnos entre nosotros es mirarse al ombligo es ignorar lo que está pasando afuera claro bueno y como vivís la realidad a nivel nacional porque en estos meses y ayer también observando algunas encuestas incluso la imagen del presidente cayó fuertemente por ahí del gran voto de confianza que tenía la gente que buscaba el cambio que buscaba propiciar otro espacio también hay muchas dificultades y hay muchas críticas que se han tejido en torno a esto José Mabel yo veo que se ha abierto un nuevo tiempo político en Salta y en la Argentina y tener un tiempo político trae muchas novedades en primer lugar veo sobre todo la sociedad que está tremendamente tolerante gracias a Dios está muy tolerante y entiende lo que está pasando por otro lado veo al gobierno y a la oposición también a la oposición por un lado la veo colaborativa yo nunca había visto al justicialismo colaborativo con el gobierno como pasa ahora a nosotros los radicales nos ha tocado gobernar y del otro lado nos han hecho sentir lo que era la oposición ahora veo eso y veo muchos problemas que se han resuelto y muchos problemas que no se han resuelto vos tenés que cuando te chocás con la política del día a día vos trazás una línea y yo digo bueno a principio de año hemos solucionado los fondos buitres ese poco cambiario que tanto hacía mala salta para nuestras economías regionales el pago a los jubilados una cuestión injusta que los jubilados nuestros pobres viejos los mayores agarraban y tenían sus sueldos devastados hacían juicio el estado los chicaneaba jugaban con eso nunca les pagaban el juicio cuando este gobierno decidió pagarles eso ahora lo que si veo que duele en el alma y pesa mucho sobre nuestras espaldas es la inflación que todavía el gobierno no termina de dar una resolución si bien este mes y el anterior ya la inflación bajó la fiebre de nuestra economía ha bajado pero la realidad es que cualquier explicación es otra chucante cuando vos ves Juanita del otro lado la señora que va que con el mismo sueldo no le alcanza para comprar y paga la carne o el pan altísimo pero muchas de las cosas que estamos resolviendo hoy son las consecuencias las causas están allá allá cuando abríamos el diario y veíamos que Uruguay y Paraguay producían más carne que Argentina entonces vos te das cuenta ahí que la madre de nuestro problema ha sido la desidia con que se ha gobernado no quiere decir tampoco que todo sea culpa de lo anterior y que este gobierno nada haga más por supuesto que ha cometido errores errores muy reprochables como el tema del gas por ejemplo que duele y sobre todo en Salta aún hoy después de 12 años de injusticia nos siguen tratando más seguro vos decís que hay un nivel de tolerancia todavía grande pero el otro día y hoy incluso hablábamos acerca de la marcha federal y vemos como una reacción más rápida de la gente digo también hay una memoria un ejercicio de ciudadanía que tiene que ver con decir bueno esto no me gusta el gas fue un claro ejemplo de eso la verdad nosotros no podemos ni tolerar ni además solventar este incremento porque bueno era insostenible yo a ver yo veo dos cosas en primer lugar que nosotros tenemos que ser coherentes con todo lo que le exigimos al gobierno porque vos fijate que el tema del gas nosotros deberíamos habernos parado como nos estamos parando hoy las provincias de Ante la Nación hace 12 años o sea hace 12 años que Salta tiene un cuadro tarifario cuatro veces más caro que la capital federal sin embargo hoy recién se abre esa discusión porque no lo hicimos hace uno dos tres años esa es la realidad lo mismo pasó con el gas lo mismo pasa con la carne que empezamos a devastar el sistema nuestro productivo hace mucho atrás ahora digo esto no es una excusa el gobierno fue elegido para que resuelva estos problemas esto no es una novedad entonces yo veo que el gobierno tiene que prestar más atención en muchas cosas y en eso los termómetros del interior que somos los legisladores tenemos que hacer ver esas cosas yo soy a ver parte de Cambiemos pero también soy muy crítico porque hay cosas que yo rotundamente no estoy de acuerdo si digo Mabel tampoco se hace magia yo quisiera decirte Mabel a fin de año vamos a tardar no va a haber inflación eso es un imposible eso es un imposible por ahí también habían como grandes promesas como suele ocurrir en las campañas y bueno que después para llevarlas a la realidad tiene que pasar un tiempo prudencial creo Mabel que cuando vos gobernás y llegas una cosa vos tenés que hacer una ecuación hay dos puntos de tensión lo que vos querés hacer la intención lo que vos querés hacer y lo que vos podés hacer entonces son dos cosas una es querer y otra cosa es poder entonces me parece que en la economía esto lamentablemente funciona de otra forma en el gobierno si veo el desacierto ha sido en las tarifas públicas si el acierto veo que ha sido en tratar de frenar la inflación porque creo que sobre todo en este mes la está conteniendo y además de eso no es que en el camino se quedó alguien atrás profundizó las políticas sociales es decir yo creo que vamos por el camino también entiendo la gente que va y hace una marcha y dice a mi no me gusta yo quisiera que esto se arregle más rápido yo la verdad que también estoy de acuerdo quisiera que se arregle más rápido ahora la realidad está dictando esto ¿qué cosas como discusiones fuertes vienen dentro del Congreso Nacional Miguel? mira mañana Mabel vamos a discutir la ley de reforma electoral que va a ser muy importante porque el país va a adoptar un sistema electoral parecido al que tiene Salda mañana también en las comisiones vamos a sesionar el miércoles pero mañana vamos a tener un gran día de discusión vamos a ver todo el sistema de infraestructura contra el narcotráfico acá en el norte vamos a ver eso y también la reforma judicial van a ser los tres grandes temas claro y esto también podría permitir que se unifiquen las elecciones acá el año que viene se está hablando mucho entiendo que ya hay un compromiso de las provincias de que vayan todas las elecciones juntas hacia octubre vos fijate que en el 2015 votamos cinco veces si la memoria no me falla los salteños votamos cinco veces prácticamente no ha habido domingo en el país donde no haya elecciones el año pasado entonces ha sido un festival de gastos entonces tratamos de que esto ahora sea más austero el sistema de voto electrónico quizás lo adopte la nación lo vamos a discutir mañana yo creo que sí yo soy partícipe de eso pero bueno son las discusiones que se vienen también vamos a y yo creo que la otra semana también ya empezamos a discutir esto que hablamos mucho tiempo del impuesto a las ganancias de cómo lo quitamos a una escala mucho mayor cosa que los beneficios se vean se vean más y sobre todo ya la obra pública para salta vamos a empezar a discutir sobre todo la semana que viene claro para que esto sea más federal fundamentalmente que es lo que se reclama porque por ahí se hacen muchas políticas que todavía se piensan desde capital y que necesitamos que impacten de la misma manera nuestras provincias Miguel te agradezco como siempre que tengas una excelente jornada nos vamos nosotros nos despedimos nos reencontramos mañana por supuesto aquí a través de la pantalla del 10 TV el aire es nuestro